La noche triste Sabor Estúca la papa Para toda mi bandota De producciones patas viejitas Sóname la cumbia Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor, cumbia Pero que sabor Conquistando todas las plataformas digitales Cumbia Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Ey, guillotas estrellanas Una estrella yata, Siqui Barrio Venga, pa' famoso Big Boss Esa es Serra Júdi Castillo Para Príncipe y Estúca y Moquia Marquitos Para Blaine y Yalinsay Mi muñeca Perea Juanito J, Genia, Truce, Terco, Terco, Terco Es Sombra, USA Es el Capulín Llegó el famoso Desproducción hoy Mueñequita y todos los que faltaron Lo dice Emilio Bravo El vacilado Papa ¿Qué te fuiste? Juanito J, Genia Romano No ves que lobos, lobos Ya llegó Christine La filosa chaquita con quien Ya armaron toda toda aquella noche Porchem Y ahí se lo vi la invitó Fuiste creer Saberos Y ese pollo de mochila pichulice Nos confianos con César Y ya no me queda perdonarme Saberos Y ya no me queda perdonarme Y ya no me queda perdonarme Famosos Y ya no me queda perdonarme Y ya no me queda perdonarme Ella fue, oye grise, puro famoso a la verga Más puro famoso a la verga Sabón, escúchala, ese es el rap Y puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Oye grise, puro famoso a la verga, compa Y más lupiroso a la verga Dígame mi lorita, a la y lupita, cari, jota y el paquito Y esa es perra, y eso es tuyo, y pina, león de los padres Estrellotas, estrellotas, estrellotas Estrellotas, estrellotas, estrellotas Para que tú y yo salís Así que, radio la tremenda 98.3 Y con más estilo, y con más sabor Toda la cámara que les duda contigo Con sabor Y Gerardo Paz Estrellotas Báilame mi chingos para la viña Mari de perote, chingos de corazón Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Sacate con un pintuzo de A16 Báilame mi chingos para la viña ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué? ¿Cumbia? ¿Pero qué sabor? Cumbia Báilame mi numerja ¿Qué? ¿Qué? ¿Cumbia cuandece ¿Qué? 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 Cumbia Por qué lloré Hacenla bailando más a veces Camila Esa chica es Guites Toda la banda de conciertos sonyaderos de B Cuando se responja Hacenla bailando chistana Y con más amor ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué sabor Cumbia Cumbia Hacenla bailando y secuazo Ya llegó ese Edson, sí señor Buena banda Mi pequeña es la mocera Tóxico del sabor Y de negra del sabor Llegó mi pequeña fatio y siempre con quien Cumbia Sonido de los activos de B Hacenla bailar mi hermosa Peira Mi sabor Esael Martínez El migrante latino No 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 Tu No 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 Puras estrellotas Papastrana TV Suscríbete Ándale a bailar el barbie sonidero Regále al famoso papá Ese cebolla ¡Suéltame la cumbia! ¡Suéltame la cumbia!